Hola, soy Laura Sánchez y en el video de hoy, como ya vieron en el título, vamos a probar algunos de los nuevos productos de la colección de MAC en colaboración con la película de Disney, Aladdin, que van a lanzar ahorita muy pronto y pues yo quise hacer un maquillaje así un poquito más artístico y pensé, o sea, primero pensé que quería ser Jasmine, la princesa Jasmine, pero después dije como que, pero es que el maquillaje es como que muy normal y no quería ser algo normal, tenía ganas de hacer algo así artístico en estos días. Entonces dije, voy a transformarme en el genio, pero tampoco sabía si quería ser genio mujer o genio hombre. Vamos a empezar y vamos a ver cómo queda esto. Y voy a comenzar primero entonces por las cejas y voy a usar el truquito que les he mostrado acá en mi canal con el pegante en barra. Estos pegantes tienen que ser los que usan los niños en el colegio porque no son tóxicos, así que está bien que te lo pongas en la piel. Vamos a tomar una brochita, un cepillito más bien de estos y vamos a pasarlo así por el pegante y voy a empezar a peinar mis cejas hacia arriba. No me las voy a tapar, simplemente voy a usar el pegante para darles forma y que se queden así súper quietas, porque si quiero que me quede así como bien exagerada la ceja. Hagan de cuenta que estoy haciendo como un maquillaje drag queen, pero no va a ser una queen, sino un king. Entonces voy a hacer un drag king. Entonces si ven, como que el pegante es como si tuviera gel para las cejas, pero lo que hago es que, no sé, como que queda un poquito más fijo que si fuera gel para cejas. Bueno, ya que tengo así la forma que quiero que miren la diferencia entre las dos cejas, voy a tomar este producto de Kat Von D en el color dark brown, que es pues como una cremita para las cejas y una brochita así angular pequeñita y vamos a pintarlas. Amores, sí creo que Aladdin ha sido siempre una de mis películas así favoritas de Disney, creo que me la vi 80 millones de veces y creo que era básicamente por el genio que me gustaba tanto y por el tigre también de la princesa Jasmine. Así que llevo diciéndole a Johnny también como desde que me enteré que iba a salir la película que tenemos que ir a verla. Así que estoy bastante emocionada por ir a ver esa película. Dejenme ustedes saber en los comentarios cuál era su película o cuál es su película favorita de Disney, pero de las animadas. Y ahora voy a tomar un corrector blanco y lo voy a poner en absolutamente todo el párpado. Este es de Kat Von D y este va a ser nuestro mejor amigo por este maquillaje. Con una brochita como esta o una brochita cualquiera, mejor dicho sintética, vamos a empezar a dar toquecitos para difuminar. Esto lo pueden hacer también con el dedo o una esponja, pero les recomiendo la brocha, es porque después vamos a limpiar acá abajo de la ceja y queremos pues un poquito más de precisión para que quede así súper definida. Bueno amores, les voy a mostrar entonces la paletita que viene en la colección de MAC y así es como se ve por fuera, dice Aladdin y es transparente los bordecitos dorados. Y así es como se ve la paleta por dentro. Está muy bonita, pero yo no sé por qué me esperaba colores como más vivos o sino como muy tierra, naranjosos, como muy desierto. Pero bueno, vamos a ver qué look sacamos de acá. Yo tenía pensado hacerme como algo así muy azul en toda la cara por lo que soy el genio, pero vamos a ver qué me hago. Entonces vamos a poner primero este color de acá que es el más oscuro, como concentradito en la cuenca. Voy a aplicarlo con una brocha así pequeñita y voy a ir poniéndolo acá. Bueno ahí va y poco a poquito vamos a ir poniendo más y seguimos difuminando y difuminando. Vamos a ir poniendo varias capas del color oscuro hasta la intensidad que lo queramos y seguimos difuminando. Y en este punto ya cambié de brochita para una limpia y esto me va a ayudar a difuminar los bordes sin seguir agregando color porque si sigo usando esta pues sigo poniendo más y más sombra. Y lo que queremos es que quede difuminado, no que quede más oscuro en este momento. Voy ahora a pasar a este color moradito de acá de la paleta y vamos a ir concentrándolo en esta esquina y un poquitito hacia el centro, pero más que todo en la esquina. Y ya con lo que nos quedó en la brocha vamos a ir difuminándolo también hacia adentro. Volvemos con la brochita limpia y suavizamos otra vez los bordes. Voy a tomar ahora este lapicito que también es de la colección con MAC y es un delineador negro. Entonces así se ve y vamos con este a delinear bien cerquita las pestañas desde aquí adentro. Ahí la ven y con una brochita voy a ir difuminándola de a poquitos para que no quede como tan recta sino más suavecita. Voy a tomar de nuevo la sombra oscurita que estábamos poniendo de MAC y la aplico como encima del delineador que acabamos de hacer para oscurecerlo más. Y de nuevo a la brochita limpia para difuminar los bordes. ¡Uh! ¡Qué lindo! Y con este color cafecito de acá estoy difuminándome un poquito otra vez con la misma brocha grandecita que estaba limpia. Le puse un poquitico de esa sombra café y solamente estoy difuminando esto así como hacia arriba para que quede pues más suavecita la difuminación como la transición. También otra vez con el morado vamos a retocarlo para que no se nos pierda. Y con un poquitico de corrector blanco vamos a concentrarlo ahora en el centro del párpado como pasando a través de todos los colores. Y una lineecita que llegue hacia arriba como hasta la ceja. Algo así. Entonces la idea es que se vea como si fuera como un brillo y no necesariamente como maquillaje. No sé si me hago entender pero ya cuando vean cómo se ve al final me entenderán. Y vamos a poner este color plateado sobre esto blanquito que limpiamos. Algo así. Y vamos a volver otra vez a el color como morado oscurísimo que estamos usando acá de la paleta de MAC. Y vamos a volver a oscurecer como estos laditos y difuminarlo un poquito con la sombra clara. Con un poquito de escarcha líquida, estas de Colourpop, vamos a como que volver a iluminar este punto de aquí arriba nomás. Y un poquito también aquí como debajo de la ceja, pero una mini rayita. Bueno amores, vamos a preparar ahora la piel con Martini Prep. Vamos a ponerlo así en toda la cara para hidratar. Y este producto recuerden que es un primer, o sea una prebase y también un hidratante. Y nos va a hacer que la textura de la piel se vea más bonita, que el maquillaje dure mucho más tiempo. Y que se vea también más bonito sobre la piel. Yo me aplico bastante sobre la nariz porque no sé si se han dado cuenta que a veces a uno se le empieza a partir o como a ver muy seca la base sobre la nariz. Entonces así tengamos piel grasa eso a veces pasa. Entonces es muy importante hidratar la piel. El hecho de que tengamos piel grasa no quiere decir que no tengamos que hidratar. Todas las pieles tienen que ser hidratadas. ¡Todas! Bueno y aquí viene mi parte favorita que es hacerme ya la piel. Porque no la vamos a hacer normal sino que la vamos a hacer más chévere. Ya verán, ya verán, ya verán. Vamos otra vez con el corrector de Kat Von D, el blanquito. Y vamos a ponerlo en toda la cara. Pero, o sea, concéntrenlo primero como si fuera un corrector normal. Entonces en las áreas como altas, debajo de los ojos, las bolitas de los ojos blancas se ven como todas amarillas y los dientes también. Así que no se asusten, a todo el mundo le va a pasar eso. Listo, amores. Algo así y con ayuda de una brochita voy a amanecerla un poco con algún fijador de maquillaje y vamos a difuminar. No olviden las orejas. Vamos ahora con un color en crema azul oscuro. Y voy a usar esta paletica de Make Up For Ever que está llena de colores, ya necesito una nueva. Y lo que va a hacer primero que todo es con una brochita aplicar el tono azul aquí un poquito como si fuera contorno y acá. Y vamos a empezar a difuminarlo entonces a toquecitos. Contorneamos también un poquito la nariz. Voy a poner de nuevo otra capita del azul oscuro y un poquitico de este azul ahora que es como más vivo. Y de nuevo vamos a difuminarlo. Primero solamente haciéndole toquecitos sobre la piel. Y ya después sí como más durito a circulitos. No duro sino que ya como que más con confianza. Y aquí lo que estoy haciendo es volver como a iluminar algunos punticos de la cara y sobre todo debajo de el corte, digamos, de contorno que nos hicimos con el azul oscuro. Siempre que ponemos como una luz debajo de una sombra, esa sombra se va a ver mucho más intensa. Volvemos de nuevo con el blanco y vamos a volver a resaltar todas estas partecillas que queremos que queden como más iluminadas de la cara. Entonces otra vez debajo de los ojos. Así es como vamos y vamos ahora a sellar. Entonces para eso voy a usar polvos sueltos sin color. Estos son de la marca RCMA y son polvos como para efectos especiales, pero simplemente polvos sueltos sin color. Entonces voy a tomar esta brochita así plana y voy a llenarla de polvo. Y voy a empezar a sellar debajo de los ojos, como todas las partes altas de la cara. Me encanta como se ven los ojos, son muy lindos. Bueno, amores, y voy a usar esta paleta que es de Tarte. Y la cogí porque necesito un color así azul mate como ese para marcar más los contornos así de la cara, de la nariz. Y para eso voy a usar esta brochita de acá. Entonces voy a tomar el color en la brocha, así. Y vamos simplemente pues a empezar a hacer contorno como lo haríamos normalmente, solo que con color azul. Solo que más chévere. Y con estos dos colores que también son claritos, como azul clarito y azul... ¿Qué? Azul clarito y blanco, se me olvidaron los colores. Vamos a intentar también como que iluminar de nuevo así debajo de los ojos y pues todas las partes donde pusimos el color blanco. Estos dos azules de aquí, como este azul cielo y este un poquito más turquesa, también son mate. Los estoy apenas tocando y los estoy poniendo más o menos como si fuera rubor. Igual me voy a poner rubor rosadito, pero va como entre el blanco y el azul oscuro. Miren qué lindo. Y ahora vamos a contornear la nariz porque como hay tanto blanco y la luz refleja en la cara, entonces la nariz como que se pierde. Entonces es súper importante contornearla. Bueno, amores, ahora vamos a ver qué hay en estas cajitas que también venían con la colección de Aladdín. Y esto parece que es un blush. Entonces miren la cajita. Ah, y es un bronzer que no lo puedo usar ahorita. O de pronto, no sé, ya miramos si lo puedo usar, pero está súper bonito. Ah, y tiene como la lámpara mágica, no sé si lo alcancen a ver ahí. Este dice Always One Jump Ahead. Ay, este es un iluminador. No sé si este me vaya a quedar bien con el maquillaje de hoy. No, porque es como muy champaña, pero igual se los quería mostrar. Voy a volver otra vez a la paleta de Tablet y vamos a usar este iluminador de acá porque es como bien blanquito pero champaña, entonces creo que se va a ver bonito. Y sobre todo se va a ver porque es que con todo esto es difícil que se vean. Ahí está, ya ahora sí lo veo. Bueno, amores, miren qué bonito. Voy a usar ahora este lápiz azul de Milani y voy a delinearme la línea de agua. Y quiero que me quede así bien, bien, bien azul. Este lápiz es metálico, entonces creo que se va a ver muy bonito. Entonces, miren, lo puse en la línea de agua y también un poquito así por fuera. Y con ayuda de esta brochita, que es la que usamos para difuminar este morado como bien oscuro de arriba, vamos a difuminar el borde de este azul, como en las pestañas de abajo. Voy a pasar otra vez el lápiz para que quede más intenso y vuelvo a difuminar. Vamos ahora a los labios y voy a usar este lápiz fucsia de NYX para delinearlos. Y vamos a delinearlos. Y aquí tengo dos labiales también de la colección, entonces voy a tomar primero el labial este, que es como un color nude. Este se llama Friend in Me, creo. Like Me, no sé. Es que no se alcanza a ver, tiene como algo encima. Y voy a concentrarlo así en la mitad. Y este otro, que también es de la colección, se llama Whole New World. Ah, Whole New World. Y es este como fucsia, así bien fuerte y también tiene como un poquito de lila, no sé si lo ven. ¡Oh, qué lindo! Y este vamos a ponerlo por fuera, justo sobre donde pusimos el lápiz. Bueno, amores, voy a ponerme pestañina y pestañas y ya les muestro. Y bueno, amores, si ustedes quieren dejar el maquillaje así, pues se ve súper, súper, súper bonito. Igual no sé quién se va a maquillar así, creo que solo yo, pero no sé si se disfrazan o algo. Recuerden que yo les dije al inicio que quería hacer como un drag king, entonces me voy a hacer la barba que tiene el genio. Se va a ver muy chistoso, pero se va a ver muy chévere. Bueno, amores, aquí voy y me lo voy a hacer con el lápiz metálico que usé para los ojos. Y ahora sí, amores, tenemos entonces el look final. Espero que les haya gustado muchísimo este video, por favor, no olviden suscribirse al canal. Denme a saber si les gusta ver este tipo de looks. Les mando un besito muy grande y nos vemos en un próximo video. Bye!